Me parece que es necesario preguntarnos por una de las banderas fundamentales de los reformistas, la autonomía. ¿A qué autonomía se referían los reformistas? La autonomía en definitiva hace referencia a las condiciones que permiten ejercer la investigación, el pensamiento con libertad. ¿Qué factores podían afectar la libertad en aquellos tiempos? ¿Cuáles son los factores que hoy pueden afectar la libertad? La libertad solamente puede estar condicionada por la política, por los poderes políticos o puede haber otro tipo de poderes. De hecho en aquella época la iglesia también condicionaba la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Y yo me pregunto si hoy los poderes económicos no están en condiciones de acuerdo a ciertas funciones que se le han atribuido a la universidad de condicionar también su autonomía. Una pregunta hago nada más. Si nosotros decimos que las universidades deben estar al servicio de la sociedad, deben tratar de operar como inteligencia de la sociedad, como conciencia incluso de la sociedad, deberían ser ámbitos que por ejemplo controlarán el impacto que determinadas políticas tienen respecto de la sociedad o respecto de la Argentina. El caso de la mega minería, de la minería a cielo abierto. Debeían estar controladas por las universidades. Son los ámbitos que junto con el CONICET tal vez pueden desarrollar una tarea más rigurosa al respecto. Y sin embargo están financiadas, por lo menos algunas. Algunas universidades por las empresas multinacionales, transnacionales que hacen explotación minera. Y así con otras actividades pasan. Yo no creo que los reformistas no sintieran, no vieran este tipo de cosas como una contradicción con aquellos objetivos que se plantearon entonces. Me pregunto también si el colectivo, movimiento estudiantil, si el colectivo estudiante universitario es el mismo, si tienen las mismas aspiraciones, si tienen las mismas preocupaciones, si son comparables. ¿Qué hubiera hecho este estudiantado de hoy, este colectivo en aquellos años? ¿Y qué dirían hoy los reformistas de este colectivo? Yo creo que no son comparables y tenemos que lograr que recupere el movimiento estudiantil aquellas viejas banderas que tenían que ver con la construcción de sociedades más democráticas, más libres, más justas, más igualitarias, más preocupadas por aportar desde el conocimiento a la búsqueda de la verdad y la justicia.